Que vean nuestros vídeos, tío A ver, tío, Babuli bebé Este lo ha hecho Bad Bunny, tío Y Becky G, tío, también lo ha hecho Karol G, NK Jam También Y gente de zona A ver, con los iluminados Estoy viendo ahí arriba, tú Ahí tenemos algo de suerte en este, Stratus, venga Yo confío en vosotros Llegamos 3 a 0 en The Run, eh No, no, si, si Oye, porque vamos con pistolas Ah Tres a 0 en The Run, eh Yo no me estoy enterando de nada Yo lo voy a ganar Hostia, me he subido una bombona Que cojones Oye, que cojones Hemos caído un camión de la Stratosfera, tú, y me ha matado Hostia O sea, hubiera un tanque en la cabeza, tú Oye, la palabra de refilón Uy, menos mal, menos mal Yo vuelvo a gastar un centímetro más adelante Y me matan en el camión Tío, ¿cómo me ha matado ese camión? ¿Cuánto pesa eso? Mátalo Cuatro tinoladas 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 Es que estos explotan, tío Ush Olo lo que tiene ahí, eh ¿Qué haces? ¿O vais a cagar? ¡Disparadme! ¡Disparad a la rata! ¡Tiradle las cosas, que ya está abajo! Bueno, 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 bueno Se lo ha pasado, eh ¡No! ¡Me cago! ¡No! ¿Qué dices? ¡Se lo ha pasado, se lo ha pasado! ¿Se lo ha pasado, de verdad? ¡Ticos! ¡Hay una bombola! ¡Hola! ¿Y esos camiones, tú? ¡Atad a la rata! ¡T Mira! Voy disparando a las quebras del final del The Start Round tú ¿Tú o que? ¡La voy a ir contra el tiro! ¡No! 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 ¡No se cae! ¡Que idiota! ¡Que idiota! ¡Ala! ¡Pero si es que venía por mí! ¡Hala! ¡Venía por mí otra vez! Pero lo habéis visto porque... Es que... Es que... Se ha caído para todo el intento esquivar a la bombola tú Es que venía por mí, es que es acojonante, tío ¡Que lamentable! Alucinante, te lo juro que es alucinante Pues se iba a caer la bombona este antes y le ha pegado un tiro Para que rectifique y quedarse encima, ¿sabes? Ya, ya, ya Se lo ha comido enterita el wiki, ¿eh? Muy bien Ha ido echándose para atrás como un cangrejo Y se ha quedado para abajo Claro, si es que si no iba a salir volando por la puta bombona Escucha, este terreno es muy complicado, ¿eh? Buah, hay más o cosas al principio, ¿eh? Ya os lo digo, es súper complicado, ya os lo digo Es que si se hubiera pasado la bombona wiki Es imposible pasarse lo que viene detrás ¿Pero qué hay? Yo es que no lo digo Hay dos coches, es una finura de ruedas Con dos coches, un camión encima Y un coche justo delante O sea, te da, uno de los dos, te da Cuidado conmigo, ¿eh? Que esté a tope, ¿eh? Bueno, hasta la vez El Alex seguramente se lo tiene Y le dé con la cabeza a tú Y nos lo tira a nosotros, el camión Y nos tira a nosotros y nos maten Seguramente pasaría eso, ¿eh? A ver, va, ¿eh? Tiene una moja, tú Seguro se sacan los perros del Alex, tú Y nos empiezan a morder el cuello, tú, los perros Vale, Margan ¿Y ahora esto? No sé ni lo que hay aquí, estátú Es que no se ve nada, tú Tienes que avanzar Cuidado, cuidado, Fargan, que hay bombona Vuelve, 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 vuelve No sé ni dónde estoy Espera tú, hijo, cómo va a volver estoy yo Mira, qué suerte tiene el Fargan Vale, yo me lo he pasado, estátú Bueno, bueno, me ha caído un camión en la cabeza Pero me lo he pasado, estátú ¿Pero esos camiones cuáles son, tú? ¿Eres camiones cuáles son? No lo puedo ni creer ¿Esto de lo que hay aquí, qué es esto? No se lo dispara, sale, déjalo el camión El autobús que viene Mira qué perros Uy Uy Cuidado, cuérdate que después de esto había un autobús Hay un autobús ahí delante Ah, no hay autobús, Fargan Claro que va Vale, bueno, esto puede pasar por aquí Claro, es súper ancho Cuidado la bombona Nada, 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 puedes pasar perfectamente Uy, la leche tiene jaque A ver aquí me estaban disparando ya, eh, Alex Te lo digo por si... Por si quieres dispararles a algo Eh, 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 eh Tranquilo, güey Yo no disparo a nadie A ver, Fargan Aquí hay que... ¿Pero dónde? ¿Cómo se tira eso? No, no, eso es una... Bajamos los dos y el que sobreviva sobrevive Y punto, ¿vale? Venga, el autobús valiente O me, 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 me sacrifico yo, ¿vale? Seguro me sacrifico yo mejor ¿Seguro? Seguro Seguro ¿Dónde salió ese coche? ¿Dónde salió ese coche? ¿De dónde salió ese coche? ¡Aaah! ¿Qué paquete es tú? ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde salió eso? Alucinante, alucinante ¿Dónde salió ese coche? Alucinante Bueno, bueno, bueno Lo he papeado con los hacks Lo he papeado con los hacks Un coche que me ha caído de repente Stratos en la cara Y me ha matado de una Y el Stratos no ha saltado, tira el resto No, 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 he saltado pero tarde O sea, he saltado muy pronto Escucha, escucha, escucha Que me ha aparecido un coche Stratos de la nada Y me ha dado en la cara y me ha matado Pero así, del tirón ¿Sabes que ese coche te lo podíamos hacer tirado hace media hora, eh? Pero no nos hemos dado cuenta Cuando estabais ahí los dos O nos lo podíamos hacer tirado y mataron los dos O nos hemos de pispa Vale, Stratos, pues tiene que saltar rápido y estiramos el coche Ya sabemos el truco, tú A ver, Wiki, ¿eh? Esto tiene que ser Esto tiene que ser como flash Rápido Hoy no es nuestro día, chicos Hoy somos los mancos de Lepanto, tú Aquí salimos a la pared, tío Esto hay que hacerlo rápido Me enseñaba a mí un monje Yo estoy, ¿eh? Vale, vale ¡No! Uy, casi me hace la culebrilla, tú Vale, por aquí, por aquí Ah, por izquierda, por izquierda, por izquierda Cuidado ¿Qué pasa? Que me ha caído encima del tanque, Alex Hostia, Wicky Que pena Me ha caído encima del tanque, tú Vale, no te quedes ahí, no te quedes ahí Es que no sé dónde está el camión, tú Vale, le veo Vale, pero no lo dispares No he disparado nada Tú, cállate la boca He disparado, ¿eh? He disparado ¡Corre! Fargan, tira todo No tienes todo, Fargan ¡Dios! ¡Dios! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uno! ¡Se me ha pasado! He tirado dos, se me ha pasado ¡Se me ha pasado! ¡Eh! ¡Disparo! ¡Hala! Está muy raro Es imposible, es imposible Dispárale a la esta Ya, ya, ya Y que vaya a por él Y ya está ¡Hala! ¡Vamooo! 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 Pero bueno, se me ha pasado ¡Qué malos! ¡Qué paquetes! ¡Oh, Dios! Pero, qué paquetes Vale No Alejandro ¡Jajajaj! Tú estás agredillando, tú ¡Pero qué es esto! ¡Madre mía! Esto es una puta locura, tú ¡Hala, hala! Hay bombonas aquí, chavales ¡No! ¡Los monos! ¡Los monos! ¡Hostias! ¡Status, dale a las bombonas! ¡Haino! ¡Hailo! ¡Los monos! ¡Vamos! ¡Hailo tío! No, 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 no No, no, no me ha dado La bombonas, que lo ha tirado Muy buena, muy buena, Status Tío, estaba... Habías llegado, tío Habías llegado Eh, lo tenías ya, Álex Lo tenías ya, pero no O sea, vamos a rectificar Casi habías llegado Estamos ahí, Álex Estirabas la lengua Y tocabas el tanque Tú con la lengua Decía imposible, Farga Mira cómo lo ha pasado, eh Bueno, no te lo ha pasado, en realidad Me he pasado la recta esa Ah, hay otra más Joder, pues es imposible entonces ¿A ti, Wiki, qué le ha pasado? A todo esto Me habéis tirado el tanque y me ha matado Si el tanque no te ha dado No, pero me ha aplastado un pelín Y ya me ha empezado a bajar la vida Y me ha matado Es que si te cae un tanque encima yo creo que te mata del tirón Bueno, te puede teletransportar, ¿no? Yo creo que el tanque no Vamos a teletransportar, pero no Venga, ¿eh? Vamos a correr Yo voy a venir en el de al run, tío, a ver qué hay, tío No hay nada más, eh, yo creo, eh Un poquito más de donde estás tú y ya está, ¿eh? Es que eso es imposible lo de estao yo Cuida, Fargan, por ahí no Joder, puta ¡Tírala a la otra, tírala a la otra! ¡Corre! Vale, vale, ya está, ya está Bueno, bueno, que voy por la... He ido directo, status, he ido directo ¡Toma, Fargan! Bueno, bueno, bueno Bueno, Stratus, buenos, bueno, 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 bueno ¿Dónde está el Stratus? Bueno, Stratus, no sabes de la que me he librado Stratus Cuidao, Fargan Bueno, bueno, pues ya está Sé que no... Sé que he quemado todo ¡Mado, mado, mado todo! ¡Ah, el Fargan, tú! Tengo que aburrar dos coches ¡Eh! ¡Ah, gaviota! ¡Ah, que venía de pescar tú del mar! Me ha metido, me ha clavado en el ojo Tú la agarras, la pata, tú Joder Stratus, lo tienes, eh, venga, yo te estoy... Yo hoy no puedo hacer nada, Stratus, yo hoy estoy que no estoy Conmigo no cuentes hoy No, no, yo tampoco te creas que estoy aquí muy malo Cuenta contigo mismo, ¿vale? Ese ha sido... Ese me ha arañao, me ha arañao toda la cara, tú Ese camión es la hostia, eh, ese de ahí bien puesto, eh ¡Lo está pasando, tú! Reza pa' todos lados Rezo por ti, rezo por ti, Stratus Bueno, bueno Sigo rezando, eh, voy a seguir rezando, Stratus ¡No veo nada, amigo, eh! Sigo rezando, Stratus ¡Ah, estoy cayendo! Estoy rezando, Stratus ¡Pero reza más! ¡Échate con las uñas! Muy buena Ha rezao, ha rezao y lo ha consumido Lo ha recuperado, eh, lo ha recuperado Que buen rezo, coño, de verdad He rezao a todos los dioses, Stratus Ha habido y por haber, tú Cuidado, Stratus ¡Eh, eh, eh, eh! Sigue tirando cosas, Stratus Ya, ya, no sé que siguen tirando cosas ¡Uh, Stratus! ¿Tienes ahí algo? ¡Ah, Stratusita! Joder ¡Ah, Stratus! No vale tirar esa bombona, eh ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! No vale, no vale, eh No seáis ratas Estratus Sería muy sucio, eh Si no la ven esa bombona siquiera Sí, sí que la ven, sí Mira cómo la ven ¡Le persigue, le persigue! ¡Le persigue! ¡No me lo persigue, tú! ¡No voy a la... ¡Vamos, Stratus, eh! Vale, le queda lo más complicado, eh ¡Uff! ¡Ah, eso se lo pasa! Yo no le veo desde aquí ¡Vale, le veo, le veo! Que no la tire, eh Stratus, acércate con la paradiña ¡Vale! Vale, vale, está ido, está ido Vale, alejate un poco y ya está ¡Aléjate un poco y ya está! ¡No! Stratus, ahí tienes que hacer paradiña Mirando hacia arriba Haz paradiña mirando hacia arriba ¡Se cae! Te tienes que quedar Entre los dos coches O sea, no te queda otra ¿Vale? Dejadle que pase el tiranales Porque si no le cae el del medio Le cae el blanco luego Claro Tienes que mirarte el medio, Stratus Con la paradiña, ¿vale? Mirando para arriba Hasta mitad de la cintura Pero tú sabes lo que es Mira hacia arriba Ya, ya, ya Es muy difícil Pero intenta ir recto, tío Siéntrate recto Y mira hacia arriba Y pasa No, no, hasta que no esté En la mitad de la cintura No lo tiene nada, ¿vale? No, no, no Tienes que intentarlo Es que si no Vas a morir, si no Tienes que intentarlo, Stratus Tienes que intentarlo Si no te van a tirar las dos ¡Aléjate tú! No te lo pienses ¡Eh! ¡Eh! Toma, tira que te ha atao ¡Hala! Luego te mata, claro Luego te da un coche y te mata ¡Hala! ¡Pues tienes que avanzar, eh! Eso es mucho pensárselo ¡Hala, mira cómo se chuta! ¡Hombre, nos ha jodido! Me disparáis, me chuto Mira Como me volváis a disparar Tiro algo, eh ¡Nos amenaza! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, hijo! ¡Ahora, ahora! ¡Está aturo, está aturo! ¡Ay, tío! Pensé que me lo iba a joder ¡Toma! No, no, es muy difícil Muy complicado ¡Es muy alto! ¡Qué jodido es! ¡Está atado, tú! Muy complicado, muy complicado, tío ¡Qué jodido, tío! Eso es entre imposible Y a la vez se le ha pasado Yo no sé ni cómo, eh Corriendo del tirón Ha cogido el tirón Y se le ha pasado La linde, tú Estábamos con la bombona, tío La linde Ojo, para el tonto coge la linde Ya sabe lo que dice La linde para Y el tonto sigue Pues eso es lo que ha hecho El otro tonto que se muere, es verdad Sí Alex, que un día estés bien No significa que los 100 que has estado mal Le compense, ¿vale? Así que relájate Es para que salas también un día La linde para el tuyo, creo A ver, tío, que eres malísimo, tío No pasa nada, tío Si no fuera por Wiki, Allen No hubiera llegado donde estás, tío No, yo creo que sí Porque él te va quitando cosas Aunque él muera Pero te va quitando cosas Tanques, cosas Y te lo va dejando todo Te lo va dejando todo sin nada Yo lo voy dejando limpio El tanque me lo comí antes El tanque ha dejado los bajos del Wiki Como los chorros del oro, tú Ahora le he cambiado la junta de la culata Le he dejado un parro y todo, eh Vale, vale, en vez tirándole tus cosas Bueno, eh, ya se lo han pasado ya ¿En serio? Sí, sí, se lo han pasado ya hace cinco minutos Vale, vale, vale Lo tenemos Vale, paraste tú el tanque Porque aquí me ha maquillado ocho veces en la cabeza Pero vente por aquí, por la izquierda Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí, me da la vuelta Anda, majo Ah, por ahí Claro Tira por aquí Bueno, si es que no te da aquí Ah, el tanque ahí no da, coño Claro, si es que, por favor Claro, si es que hay que saltar y me ha caído encima igualmente, ¿sabes? Esto es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde te lo has mandado tú? Eso sí que no me lo esperaba tú Primera vez, primera vez que muere ¿A dónde te lo has mandado? Eso sí que no me lo esperaba, pero para nada, eh A ver, te ha mandado... Margan, tira, tira, tira ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Parece... Parece un gusiluco ¡Agárrate, Jalú! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Vale, ha muerto Es lagartijas tú Se ha agarrado ahí con todo Pero como me ha caído tantas cosas Y yo creo que ni existen tú en el GTA tantas cosas Las has spameado, Gales, tú Porque estaba muerto y ahí te las has spameado Has hecho un hack con Corcho Ibiza, creo, tío Me cago en la... ¡Nos van a ganar, eh! ¡Nos van a ganar, Wiki! Si no llegamos ¡Ajo en la leche! Si llegan, ganan, es verdad, eh Pero sí es súper complicado llegar Si llegan, no vamos a llegar ninguno Bueno, el estrato se ha llegado ahí la bombona, eh A la bombona última Ya, pero vamos El Fargan no va a llegar, eso está claro Vas a llegar tú Fargan, tenemos que intentar aguantar los dos vivos Si pasamos la avalancha vivos, ya tenemos la mitad Vale, vale, vale Bueno, chicos Aunque luego hay también bidones cuando suben los autobuses, eh Ya A ver, esos bidones No sé, eh Son muy complicados Ahí te da uno, te da otro, tú Eso es muerte Venga, va ¡Venga, va! ¡Venga, Mad Bunny! ¡Mad Bunny, ven, ven! Están tú por donde la primera, por la izquierda, ¿no? Por la derecha Vale, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Corre, 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 que me tira otra vez ¡Hija de puta! Bueno, 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 bueno ¡Uff! Lo he pasado ya, status Tira el camión, tira el camión, wiki, tira el camión ahora ¿Qué? Vale Vale Tatu, lo tengo, eh Yo también, yo también Vale, vamos Me voy a poner un francotro, tú, porque este es una mierda Vale ¡Vamos, hija! ¡Viva Fargan! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo puedo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía, estás a tope, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff, Fargan! Es indlatable, Stratu Yo es que hoy no, 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 no Está siendo mi día, Stratu, lo siento Ya, ya, ya Hoy, hoy no he pidiado desde Ran No hace falta que los pude ¡Hoy, ya, para eso, uno! ¡Camión, camión! ¡Cuidao con eso! Vale Buena, buena, buena Cuidao el tanque, el tanque No, 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 el tanque ya caído Lo tengo controlado, lo tengo controlado Vale Ya está, eh Solo le queda la esa Stratu, confiamos en ti Mucho apoyo para Stratus, para mi no, porque yo ya estoy perdido ya, yo estoy en los infiernos Pero mira al final eh Tira, tira, tira todo Ale, tira todo Ale Va Está muerto, está muerto ¿Cuál era tu técnica Stratus? Mi técnica era tirarme en un lado Ha sido una buena técnica sin lugar a duda eh Ha sido una buena técnica sin lugar a duda la técnica que has hecho eh Tío, tenemos que ganar o si no ganan tío Van a perder así que Wiki Hay que hacerlo muy bien Lo veo un poco difícil eh, también te lo digo tú Pero muy bien Hay que hacerlo súper bien Más que nada porque la avalancha esa yo creo que es entre imposible y casi imposible Y si no lo voy a dar por la hostia La pasé de primero Uff Deja muy franco de los primeros que hay Stratus Hay muchos eh Hay un montonazo Fargan, hay muchos francos eh La cosa es que tengas que dar a la bombona Si le das, claro Flota Es que como corres como una rata Uuuu Como corro eh, como una lío Si me estás pastilla tú no veas como corres Tú, hay que hacerlo eh Wiki Un ratón colorado Venga va Hay que ganarles Lo dudo mucho pero se podría Ahora que tienes en la mano Wiki Vamos eh Son estos últimos de aquí Cógelos, cógelos tú y dispáralos porque Pues ya se han pasado todo eh Si por eso Ves disparándole Yo es que estoy viendo hasta aquí al final Vale Wiki Como vas No lo llevo mal del todo eh Vente, vente, vente A ver Hay que llegar los dos a la avalancha Es nuestra meta Tú disparas de arriba Yo disparo a la bombona Vale Si explota en cuanto cae Sale, sale, sale Buena Cuidado Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Es imposible Estatum, mira todo lo que queda Es imposible que lleguen al final Espero, espero Vale eh Pásate esto, anda majo Que te me paso dentro de arriba Si claro Si me lo paso yo antes Y lo he muerto tú Pero Wiki, pásatelo Yo creo que lo emocionante Sería que lo pasare los dos Eso es cierto Los dos juntos A ver quién sobrevive Los dos juntos A ver quién sobrevive ¡Estoy disparando! ¡HOLO! ¿Qué es verdad? ¡Eh! Que no, que no ¡Eh! ¡Hala, ya está, venga! ¿Qué hacéis? ¡Que yo no he sido! ¡Menuda rata! ¡Pero que yo no he sido! ¡Eh! ¡Que hacéis disparando a mí, inútiles! ¡El Wiki ha disparado! ¡El Wiki ha disparado! ¡El Wiki ha disparado! ¡Que te he visto! ¡Pero si es que me ha disparado! Pero si no ha visto lo que le queda al Wiki Si da igual Si no va a llegar Tú déjale que pase O sea ¿Cómo me vas a ver? ¡Pero que yo no he disparado! ¡Stratus! Ha sido él, ¿eh? ¿Cómo me vas a ver? ¡Stratus ha sido él! ¡Matarle! ¡Matarle como una rata! ¡Cabeza! ¡Opa! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Estratus! ¡Vas a volar! ¡No, no, 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 no! No va a haber sido cerdo Ha sido un cerdo Vale, sí, la verdad que he sido yo La verdad que... Pues ya está ¡Hala! Toma por culo Alex, perdona Escucha, dale Te he visto justo apuntando hacia arriba Y de repente veo que se cae Y yo digo ¡Ya está! ¡Joder! ¡Era eso me hago un tirito a tú! ¡Era eso me hago un tirito también, eh! No, yo no sé Yo creo que sí, eh No, no, yo no sé Estaba mirando, tío La habéis acribillado, tú Yo soy el más limpio, tío Escuchar, escuchar ¿Cuántos derras llevamos ya? Cuatro, ¿pone? Cuatro Cuatro Eh, si queréis podemos parar ya de derras Nos quedamos esto tú y yo aquí en...